Está a cargo del jugador Neves, va a colocar el córner, punta derecha, ángulo que va tomando el jugador Ocampo, ubica el córner Ocampo finalmente, va a tomar el córner el puntero, ubicó la pelota Ocampo, córner para Nacional, piden varios hombres, viene el córner, rebote varios, saca la pelota en Abuela Costa para colocar en la punta derecha, lo traban, le quitan a media, vuelven a trabarlo, le quita la pelota, Carvalho viene escapando por la punta con treza, tiró, rebotó, y va otra vez al córner, tirado por parte del rentista, sale prácticamente a embutirlo en su propio arco, el conjunto colorado nacional, es varía. Adelantó la línea Nacional, logró jugar por derecha, incursionar en el arco de rentistas, está cerca, Nacional ya se mete en el área rival. Ocampo, córner 7 del primer tiempo, córner que va a tomar Ocampo, viene el córner, abierto, ¡ay! 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 Creo que fue Oliveros el que le pegó a la pelota, fue el remate en centro, pasó de largo el balón, quedó allí volando y me dio toda la impresión, me lo confirman por favor, pero me parece que fue Oliveros que le pegó a la pelota en forma cortita y descreta el tanto para el equipo tricolor, centro-bajo, desde la punta derecha la pelota que pasa de largo, y me dio la impresión de ver Oliveros que tocaba la pelota baja, me entraba con Vergesio, y Vergesio finalmente, mire usted lo que son las cosas, Vergesio finalmente, Vergesio, anota el tanto apertura, ¿quién iba a ser? ¿Para qué voy a inventar nombres? Si está Vergesio, gana Nacional por 1 a 0, Vergesio en los 8 minutos. Y ahí está Vergesio en el área, cuando van a mirar la jugada, no podemos festejar hasta que no veamos el bar, pero Vergesio perdió la referencia de Marrechaufe que lo persiguió todo el tiempo, ahí está el gol, abrió la cuenta Nacional. Apareció el número 9 en una pelota, no por arriba, sino por abajo, para zambullirse, empujarla, abre la cuenta al tricolor. Inca. Corner que va a tomar Ocampo, está bien colocado Corujo, bien colocado la borda, viene el corner, cabezazo, ¡gol! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! De Nacional, vino el corner, la pelota la tiró violentamente, creo que entró Corujo para cabecear hacia abajo. Vergesio. Y remató violentamente la pelota, otra vez Vergesio, otra vez Vergesio cabeceó hacia abajo, decretando el tanto el futbolista, el conjunto tricolor, gran cabezazo del centonantero, tricolor, gana Nacional por 2 goles a 0, y le va poniendo forma a este partido, dando muestra a una tremenda superioridad en el campo de juego, cuando transcurren 28 minutos, Nacional 2, rentista 0, otra vez Vergesio. Es impresionante la voracidad del centro delantero de Nacional, y sobre todo los movimientos en el área que le hacen para que Vergesio encuentre espacios. Todo el mundo sabe que hay que marcar a Vergesio, todo el mundo sabe que puede venir Vergesio, y aún así el 9 se las arregla para marcar. Muy bien ejecutado el tiro de esquina por Brian Ocampo, Vergesio en el primer palo hacia abajo, convierte el segundo. Corner, punta derecha, llena de tribuna, Tirio García con las escarones, corner abierto, cabeza, y gol. ¡Oh, la borda! ¡Oh, la borda! Vino el corner de Ocampo, entró la borda y sacó tremendo golpe de cabeza, un cañonazo, pero con la cabeza. Allí fundió el arco del conjunto rentista y Nacional, está liquidando plenamente el partido. Cuando no había atacado en el segundo tiempo, lo había hecho en el primero, cuando vinieron los dos goles de Vergesio, otro corner y otra jugada de gol, cabezazo magnífico de la borda. Cuando transcurren 20 minutos del segundo tiempo, Nacional 3, rentista 0, la borda al tercero. Todos miramos a Vergesio, habían tres hombres rodeando al 9, pero apareció aprovechando los espacios vacíos la borda. No puede rentista con la pelota aérea. El ejecutante, Ocampo, sensacional. No hay goles de corner si no hay buen ejecutante. Ocampo, la borda, la fórmula, es el corner de la derecha. Tres goles seguidos de Nacional de Corner. La falencia del bicho colorado es la pelota quieta. El tiro de esquina ganó la borda en el juego aéreo. Nada pudo hacer y Razabal, Likiliki.